Viene a vivir la sexta versión del Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Viernes 24 de enero, Cancha Club Deportivo Tunca el Medio, con la presentación de Alex y el Clana Zabache. Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Los esperamos a contar de las 20-30 horas. Invita a Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua.